¡Octavales! Vamos a reaccionar a este vídeo de ExpressTV Cosas curiosas que no sabía simplemente por la maldita miniatura Ya quería verlo La miniatura, la típica locura Espérate que no voy a la miniatura, ¿dónde está? Aquí está, fijaos O sea, me pido la maldita de cabeza Solamente de ver esto No sé si no tengo ni idea Supongo que no, pero no Un rato más un ciervo Esto es un rarratinos Tampoco sé que animar este, pero bueno Vamos a reaccionar a este canal Recuerden que me encantaría dejar ese gran estimo like Que te suscribas al canal de críticos de bolitas Si no estás suscrito, amigo, suscríbete, ¿verdad? Suscríbete que hago vídeos todos los días Incluso dos vídeos, todos los días, ahora Así que let's matapack y... Adelante, adelante No tienes nada que hacer Tranquilo, tu dosis de curiosidades ya está aquí ¡Eso es! Ahí está Curiosidades, amigo, vamos a ver Me encanta este canal Sebrotein Vale, pero esto es grande o pequeño Vale, vale, una hoja Vale, vale, a priori es como... ¿Como Siri? ¿Como mi perrito? ¿Mi perrita? ...conocido como el ciervo ratón vietnamita ¿Ciervo ratón vietnamita? ...con pezuñas más pequeño del mundo Tiene aproximadamente el tamaño de un conejo Vive en el sudeste de... Vale, vale, lo primero que se me pasa por la cabeza literalmente es... ¿Cómo existió? O sea... ¿Quién metió a qué? ¿El qué? ¿Sabéis? ¿Fue el ciervo al ratón? Lo cual, oh my god O fue el ratón al ciervo Lo cual, bueno... Eso tiene algo más... No sé, amigos, pero... Hostia, es súper bonito, ¿verdad? Eh, me flipa este animal No sabía que existía y me está... Quiero este animal en mi casa Magichi ve esto y dice... Quiero 25 Literal, literal El color de pasaporte más común en el mundo es el azul Con 82 países Le sigue el rojo con 66 El verde con 44 Y finalmente el más raro de todos es el negro Solo 7 países tienen pasaportes Eh, yo España tiene el... El rojo Es rojo, pero rojo como más oscuro ¿Vuestro país, chicos? ¿Qué nombre tienes? ¿Qué color? ¿Qué color? Algunos animales como los perros y los gatos No tienen la capacidad de succionar o chupar agua Como lo hacemos los humanos Lo que ellos hacen es usar su lengua Para formar una sensación de rosa La cual recoge el agua Y la lleva directamente a su hocico Su lengua es solamente una cuchara ¿Has escuchado? Sí, a ver, eso sí lo sabía, ¿eh? Eso sí lo sabía, chicos Pero no sabía que sea Una vez entro, hacen así Y entra O sea, no hacen... ¿Sabes? No pueden soplar No hacen... O sea, es imposible No tienen la capacidad O sea, no... No sé... Raro, raro ¿Alguien decir que no tiene sobrepeso Sino que sus huesos son pesados? No estoy gordo Tengo mucho pelo Y por eso me veo pachoncito Esto es... Nunca haya escuchado Ice Age en latino, la verdad En español neutro Yo... Yo siempre... De hecho Ice Age me encanta La primera es brutal La segunda es muy buena Sí que hay algunas que son peores O sea, no llega al nivel, por ejemplo, de Shrek Pero son muy buenas La verdad que mola mucho Me encanta... Me encanta... Nunca supe... Nunca me acuerdo como se llama el pibe, tío El pibe de los ojos separados ¿Cómo se llama? Me cago en la bola Bueno, bueno, macho Esto es realmente falso Los huesos son muy ligeros Tu esqueleto solo representa un 15% de tu peso corporal Un humano adulto pesa 6 veces más de lo que lo hace su esqueleto Ojo ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Cómo para llenar entre 95 y 100 globos aerostáticos? Hostia Desde que pis... Uf, me acaba de dar como un poco... Uf O sea, llover... En mi vida voy a respirar para llenar 90 globos Es una barbaridad Es una barbaridad, ¿no? O sea, prácticamente cada año llenamos un globo ¿No? Cada año solo respirando un globo Me parece como muy poco ¿No parece poco? O sea, cada año un globo de ese Usamos por primera vez la luna en 1969 Los humanos hemos dejado aquí más de 180 toneladas de basura ¿Qué dices? ¿La luna? Aterrizaje, banderas, pinzas, toallas húmedas, tapones para... ¿Toallas húmedas? ¿Para qué? ¿Para limpiarte el culo, tío? ¿A dónde vas? ¿A mí? ¿A dónde vas? Nada, voy a rotar la luna Que me esté cagando ¿Cómo es cagar con gravedad cero? O sea, la mierda es trato, ¿no? ¿Pero cómo sale de ahí, no? Porque si tú los pulsas Tiene que volver a entrar ¿Puedes cagar? Hostia, hostia ...oído y 96 bolsas de desechos humanos El principal motivo por el que hemos dejado tanta basura en la luna es el peso ¿Ha habido algún ser humano que ha muerto en la luna? ...basura es costoso y... No tengo ni idea, en verdad Probablemente cuando habitemos este lugar Toda esta basura sea exhibida en un museo lunar ¿Sabías que el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta ¿Fueron los protagonistas de una serie de cómics de Marvel? ¿What? La última casa que creó a Spider-Man y Iron Man Usó a estas figuras religiosas como los protagonistas en varias de sus historias ¿Qué cojones? Esta es la estatua más grande del mundo Y tiene el doble de tamaño que la estatua de la libertad Esto es verdad Pero no es por esta estatua Sino porque dicen que la estatua de la libertad es bastante decepcionante Que en tu mente es súper grande No sé, dicen que es más espectacular Pero realmente luego no lo ves tanto Así que... No lo sé No sé cómo decir la verdad Mola que no estoy en directo ahora mismo Y hay gente que sucribe Hay gente que en su cabeza dice Sé que ahora mismo está reaccionando, voy a suscribirme Increíble, tío, 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 tío He dicho chat cuando no estoy en directo Pero bueno, de igual En India y mide 182 metros 182 metros No, 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 no Los pájaros hacen ruido Sin embargo, este es el sonido que producen las alas de un búho ¿No escuchaste nada? Esto es porque a diferencia de otras aves Las plumas de los búhos y lechuzas son suaves y cerradas Estas amortiguan el sonido producido por el aire y la fricción Esto lo harán supongo que para cazar por la noche, ¿no? Por la noche que supongo que los animales se detectarán al mínimo ruido Pues ellos pues... Absoluto silencio, ¿sabes? Me parece increíble, en verdad Octobajo es un instrumento musical Que produce uno de los sonidos musicales más graves de todo el espectro De un ser humano Vale, vale ¿Quién no ha hecho el chiste del contrabajo? Contrabajo ¿Quién no es trabajo? Yo lo he hecho Yo lo he hecho, vale Perdón, perdón, perdón Amigos, porque yo he hecho esa jodida Es gigante Mide aproximadamente 3.75 metros Para tocarlo se necesita una plataforma y un mecanismo Que ayuda al músico a presionar las cuerdas Ya que es prácticamente imposible lograrlo con los dedos Este viejo, tío Este viejo está jodido, ¿eh? Estaba jodido Parece un muñeco de estos que coges Parece un muñeco de estos que manejas tú, ¿sabes? Parece que te vas a ver la boca y va a hablar Perdón, perdón Esta pequeña casa ubicada en un pueblo llamado Conway Es en realidad considerada la casa más pequeña de todo Reino Unido ¿Qué? Tiene un ancho de 1.8 metros y una altura de 3.5 metros ¿1,8 metros? O sea, realmente sí Yo no me puedo poner... O sea, realmente casi podría tocar de un lado a otro Prácticamente Yo no me puedo poner de un lado a otro No creo que mida lo que yo, ¿verdad? Puede ser No, no, no Son los Investigator Huevos falsos de tortuga con dispositivos GPS Que permiten localizar a los cazadores furtivos Que irrumpen en los nidos de las tortugas Para hacer negocio con sus huevos ¿Qué? Este ultrasonido de un vientre materno Muestra cómo se... ¡Menudas cumbias! ¡Se está montando, loco! ...mueven unos gemelos Casi pareciera que se están peleando a patadas Literal, literal ¡Déjame el espacio! ¡Déjame lo que has comido mamá! ¡No, para mí! ¡No, no, no! ¡No te voy a compartir! Esto es lo que puede pasarle a una persona Si se para directamente al lado de una llanta cuando estalla Por cierto, eso no es una persona Sino un muñeco de pruebas ¿Cómo que es danger? ¿What the fuck? ¿Esto qué no qué no te pasa? ...persona, sino un muñeco de pruebas Espérate, espérate Esto es lo que puede pasarle a una persona Si se para directamente al lado de una llanta cuando estalla Por cierto Cuando estalla una llanta Yo recuerdo, chicos Con la lécdota, ¿vale? Con la lécdota de aquí Recuerdo cuando... Estaba yo en mi casa normalmente Y estalló algo Que no seamos que era Pero sonó como si fuese una puta bomba ¡Pum! Me acuerdo que todos los vecinos salimos a la ventana Para ver lo que había sido Y era un camión Un camión que había reventado una rueda Un camión que había reventado una rueda Y te lo... Ahí O sea, aquí al lado de mi casa Increíble tú Increíble tú Increíble cómo vi el... Entre la rueda estaba destrozadísima Es que esto te mata Esto es como una bala Eso no es una persona Sino un muñeco de pruebas Es increíble Esta animación muestra la velocidad Con la que cada uno de los planetas De nuestro sistema solar Giran sobre su propio eje Hostia, hostia ¿Huera lo gira al revés? Venus es el más lento Y Júpiter el más veloz Hostia, Júpiter va El arte de la bola Fue un mil pies prehistórico Con una longitud de hasta 2.6 metros Son los invertebrados terrestres De mayor tamaño de toda la historia A pesar de su aterradora apariencia Parece ser que eran herbívoros Es... ¡What the fuck?! ¡Me voy de la vida, chico, chico, chico! Esta es la carta o tarjeta de Pokémon Más costosa del mundo La tarjeta Pikachu Illustrator Se entregó como premio A los ganadores de un concurso De ilustración de Kokoro Comics Que tuvo lugar en 1998 en Japón Se cree que solo hay 10 de estas en existencia ¿Quieres saber por cuánto se vendió? ¡233 mil dólares! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, literal! ¡Literal! ¡Literal quedó así! O sea, ¿qué cojones me estás matando? ¡Nah! ¡Soy los putos amos! ¡Soy los putos amos! ¡Soy los putos amos! ¡Me encantó! ¡Me encantó este video! ¡Mis 10es! ¡Mis 10es!